Para todas las racistas de Montegrande, Houston y Keiri, compa Beto Palacio. Aquí en mi país tenemos de todo pa' qué negarlo. Yo soy feliz a mi modo y lo puedo comprobarlo. Como México no hay otro, al mundo quiero gritarlo. Siento orgullo mexicano porque de aquí soy nacido. No me importa la pobreza, si con ella me he vivido. Desprecio las hamburguesas, también a Estados Unidos. Me fui a aventurar al norte, queriendo cambiar de vida. Trabajando como burro, a veces de noche y día. Para renta no alcanzaba y menos para comida. Por ahí dicen que en el norte se gana mucho dinero. Y yo digo que es mentira, por eso cantarles quiero. Yo les hablo de mi vida, cuando me fui de Bracero. Me vine desconsolado, de nuevo a mi tierra azteca. Sin ropa y bien derrotado, y con la cartera seca. A poco no mis paisanos, les digo la mera neta. Al cabo allá no nací y de volver no me duele. Aquí estoy con mi familia, los que siempre han sido fieles. En México soy feliz, y aunque no tenga papeles.